Buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por conectarse con nosotros en el webinar de este mes de la serie Logra Más Eficiencia en tu área. En esta edición veremos cómo podemos usar Smartsheet y algunas de las herramientas adicionales que ofrece su familia de productos para el área de recursos humanos. Para ilustrar este caso de uso, veremos un ejemplo de una solución completa que puede ofrecer grandes ventajas de automatización, visibilidad y trazabilidad en los retos tan concretos que se enfrenta el área de recursos humanos. Me presento, soy Jaime Gómez, consultor de soluciones en Smartsheet, compañía el día de hoy Valeria Rodríguez, igual una de nuestras consultoras en Smartsheet. Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos y gracias por participar con nosotros en este webinar. Antes de empezar, les recordamos que en esta serie de webinars, nuestro enfoque principal es mostrarle el potencial de uso de Smartsheet y sus herramientas en distintas áreas de la organización y sus diferentes casos de uso. En la sesión pasada tuvimos la oportunidad de compartirles las mejores prácticas de uso de Smartsheet en el área de marketing, aprovechando no solo sus distintas funcionalidades nativas, como es la revisión de contenido en pruebas, sino también la plataforma de Brand Folder de gestión de activos digitales y la aplicación Premium Calendar App. Si te perdiste este o quieres volver a ver este webinar, recuerda que las grabaciones de todos nuestros webinars se encuentran en nuestro canal de YouTube. Ahora bien, en esta sesión del webinar, creemos que es de vital importancia hablar sobre el área de recursos humanos, ya que este departamento es la primera línea de recursos, la cara a los clientes y la conexión con los proveedores. Independientemente de la industria o sector al cual pertenece tu empresa, no cabe duda de que es importante una gestión de recursos efectiva. De hecho, de eso depende si la empresa crece, retiene el mejor talento e impulsa la productividad que comúnmente se traduce en el éxito de la empresa y mejores resultados. Sin embargo, en el camino, los departamentos de recursos humanos de cualquier empresa enfrentan a muchos retos, como el de aumentar la eficiencia del personal y a la vez controlar y reducir los costos asociados. Liderar a diario a todas estas exigencias no es fácil, y menos aún sin contar con la ayuda de un software adecuado que nos facilite el trabajo. La optimización de operaciones en esta área va a ser clave, ya que entre más eficientes sean los procesos cotidianos, les dejará más tiempo al equipo de trabajo para mejorar el clima laboral, hacer programas de incentivos para que el personal de la empresa y poder identificar la búsqueda y selección de nuevo talento para la expansión de la empresa. Listo, ahí creo que Val está teniendo algunos problemas con su micrófono, pero bueno, les comento que para poder lograr los objetivos que nosotros nos estamos planteando con Smartsheet, va a ser nuestro aliado perfecto en el área de recursos humanos, sobre todo a la hora de llevar el seguimiento de personal y asegurar el control óptimo del departamento, lo cual te permite alcanzar los siguientes resultados. Primero, que los expedientes de todos los empleados desde cualquier lugar, los vamos a tener a solo un clic. Olvídate de tener información importante de tus empleados repartidos entre múltiples archivos, carpetas y correos electrónicos. Adjunta la documentación directamente en Smartsheet y dispone de la información siempre actualizada en tiempo real. ¿Ok? Control de todo el ciclo de vida de los empleados en un solo sistema, desde su reclutamiento hasta el retiro. Las hojas personalizadas de Smartsheet pueden abarcar diferentes procesos estratégicos de recursos humanos para que puedas encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Incorporación de empleados, desarrollo de talento, control de vacaciones, procesos de bajas, entre otros procesos. Optimización de los tiempos de respuesta, calidad de los servicios y atención, gracias a la visibilidad de procesos en los tableros de control, reportes y flujos automáticos de notificaciones, recordatorios y aprobaciones. Mayor eficiencia para evaluar el desempeño y las competencias de tu equipo, utilizando los formularios integrados. Ahora vas a poder identificar fácilmente áreas de mejora de los planes de formación para reducir costos y motivar a los empleados. Y por último, automatización de reportes y visibilidad de la información clave. Por ejemplo, sobre vacaciones y ausencias, para que tengas siempre la información a la mano y conozcas el número exacto de días disponibles para las vacaciones y evites que la ausencia de un empleado afecte al trabajo en curso. Definitivamente, al tener procesos de trabajo automatizados y centralizados en una sola plataforma, tendrás un control mucho más eficiente de la información de tu personal y sus datos. En tu solución puedes aprovechar de distintas funcionalidades de Smartsheet, como son hojas de procesos claves para recursos humanos, tableros de control para conocer en tiempo real las plazas cubiertas, estadísticas de contratación y estado de atención de distintos procesos. Formularios para incorporar nuevos talentos, registrar una baja temporal o solicitudes de vacaciones y reportes automáticos. Además, puedes crear todos los documentos pertinentes como archivos adjuntos, crear contratos o cartas con datos de las hojas en el generador de documentos y enviar alertas y recordatorios a todas las partes interesadas. Muy bien, ahora, para ilustrar el uso de Smartsheet en el área de recursos humanos, les preparamos un ejemplo completo que está basado en nuestra experiencia y las mejores prácticas de las funcionalidades de Smartsheet. Este ejemplo consta de varios procesos, donde vamos a ver cómo se puede aprovechar y utilizar las distintas herramientas nativas de Smartsheet y algunos de los productos premium, incluida la plataforma Resource Management, por la cual vamos a empezar. Veamos entonces el ejemplo que nos tiene preparado Valeria. Gracias, Jaime. La plataforma de Resource Management de Smartsheet es un producto adicional que está dedicado exclusivamente a la gestión de recursos, visualización de la carga de trabajo, registro de horas trabajadas y asignación de trabajo. Además de todas las funcionalidades que brinda, nos ayuda a revisar la utilización de los recursos existentes, es decir, los empleados de la organización, e identificar las necesidades de contratación, lo cual es crítico para una mejor toma de decisiones estratégicas dentro de la empresa. En primer lugar, Resource Management cuenta con una vista llamada Schedule, la cual nos ayuda a rastrear y revisar cómo los recursos están trabajando a lo largo del tiempo, identificar sobrecargas de trabajo, la disponibilidad y comunicar los plazos de las tareas planeadas. Todas las asignaciones y las tareas pendientes aparecen en barras de color azul, mientras la disponibilidad de la persona se mostrará como un bloque gris claro. Si la persona está sobreasignada, verás advertencias rojas con el porcentaje de sobreasignación en cada caso. Si requerimos de mayor información del recurso, podemos navegar al perfil de la persona interesada. Donde vamos a encontrar su información clave, como capacidades, rol, disciplina, conocimientos técnicos y datos de contacto. Así como una hoja de tiempo fácil de llenar para el control de horas laboradas en distintos proyectos y actividades. Sin embargo, la plataforma no solo sirve para el seguimiento de las asignaciones y la carga de trabajo, sino también nos ayuda a contabilizar la información clave, generando reportes analíticos. Que nos ayudarán a visualizar los datos complejos para detectar las tendencias de trabajo, analizar el rendimiento de toda la empresa, el nivel de utilización de los recursos, pronosticar necesidades de contratación del personal o futuros costos y muchas cosas más. Vamos a abrir, por ejemplo, el reporte de utilización de RH. Este será para ver si necesitamos contratar a alguien más considerando la carga de trabajo actual. Como ven, tenemos un 104% de utilización, por lo que hemos decidido contratar a alguien nuevo. Vamos a ver cómo podemos dar el seguimiento al proceso de reclutamiento en una hoja de SmartShift. En esta hoja, se llevará el control de todos los candidatos a las vacantes que tenemos en la empresa, con columnas específicas para el proceso, como los datos personales del postulante, edad, educación. Otras columnas para el seguimiento del proceso, como quién es el entrevistador, el resultado de dichas entrevistas y exámenes que se hayan aplicado. SmartShift tiene para nosotros herramientas para un correcto seguimiento de este proceso. El reclutamiento del personal es un proceso que puede generar mucho papel, además de que es un proceso muy largo, ya que tiene diversas etapas que se tienen que completar antes de cerrar una vacante. Con SmartShift podrás identificar rápidamente con ayudas de códigos de colores, llamados formatos condicionales, el proceso en el que están estas personas, como lo vemos en esta hoja. Los nombres en verde son las personas contratadas, los de color naranja son las personas que siguen en evaluación, y las personas en rojo son aquellas que quedaron descartadas del proceso de reclutamiento. También dentro de nuestra hoja tenemos filtros para la etapa de resolución del proceso del reclutamiento, y así nos podemos enfocar a una sola etapa del proceso y no tener todas a la vista. Lo cual ayuda a tener todo más organizado y a tener datos más concisos de los diferentes procesos que se pueden llegar a tener dentro de la empresa. Otra herramienta muy útil para tener la información a la mano y de una manera muy rápida es apoyándonos de las diferentes vistas de hojas, como por ejemplo al usar la vista de tarjeta usando resolución como carril para que tengamos la información más relevante en la tarjeta que corresponde a cada nombre. Una vez, vamos a regresar a nuestra hoja de Smartsheet para que una vez que hayamos decidido contratar a Antonio Márquez, vamos a cambiar el estado de resolución a contratado, lo cual hará que inmediatamente se cambien los colores. Al pasar al estado de contratado provocará el envío del formulario de ingreso del nuevo empleado, para que el empleado proporcione toda la información requerida. Este formulario se va a enviar al correo electrónico personal, ya que todavía no tiene acceso al correo empresarial. Este se enviará como una notificación automática. Les recordamos que cualquier persona puede llenar el formulario y de esta forma alimentar nuestra hoja de Smartsheet. En lo que llega la notificación, les vamos a enseñar este formulario ya listo para su remisión. Este formulario, además de alimentar la hoja con datos personales del nuevo colaborador, también va a integrar los archivos adjuntos que sean necesarios. Recordemos que podemos subir hasta 10 archivos en el formulario y una cantidad ilimitada de archivos directamente en la hoja. Aquí verán como en el formulario tenemos una pequeña lista de archivos que se deben subir desde aquí. Esto les ayudará para tener los expedientes en su archivo de Smartsheet, ya que se registrarán en la misma línea que la información escrita que se pide en el formulario. Una función importante a mencionar son los campos lógicos, los cuales solo aparecerán si seleccionamos una de las opciones. Por ejemplo, vamos a seleccionar en el campo de máximo grado de estudios la opción de licenciatura. Aparecerá de inmediato título y cédula profesional. Una vez listo el formulario, damos clic en enviar para que Smartsheet capture toda nuestra información y respuesta. Vamos a revisar si nuestra notificación ya llegó. Por medio del correo nos podemos ayudar a ver que sí ya llegó nuestra información, que nos va a llegar al mismo formulario. Regresemos a nuestra hoja de reclutamiento. Y para navegar de una manera más eficiente en Smartsheet, podemos usar la herramienta de resumen de hoja, usando hipervínculos a otros elementos de Smartsheet. Además, podemos configurar estos campos para tener conteos rápidos de datos en este campo de resumens, como el número de vacantes y el estado de cada una de ellas. Vamos a ir a la hoja de onboarding. En esta hoja se va a llevar todo el control de lo realizado en el proceso de incorporación de un nuevo colaborador, como firma de contrato, entrega de equipo y lo que todavía está pendiente por realizar en diferentes áreas. Aquí van a estar involucradas el área de contabilidad, de sistemas, administración, legal y de capacitación. Cada una de ellas va a necesitar participar en el proceso de una u otra forma. Recordemos que en esta hoja se va a nutrir con la información del formulario, como lo vamos a ver con el ejemplo de Antonio Márquez. En esta hoja se incluyen los flujos de automatización, los cuales son una herramienta de Smartsheet que te permite lanzar diferentes acciones, como alertar a alguien, recordar alguna fecha, solicitudes de actualización y hasta solicitudes de aprobación. Estos flujos se van a desencadenar dependiendo de las diferentes condiciones que se necesiten en la solución. Nuestros flujos serán para que el proceso del nuevo colaborador comience de una manera más eficiente. Para poder visualizar esto de una manera sencilla, vamos a dirigirnos a la ventana de automatización. Luego vamos a entrar a administrar flujos de trabajo. Aquí podemos ver que ya tenemos cuatro flujos de trabajo, los cuales vamos a ir enviando directamente a todas las áreas correspondientes que van a participar en el correcto proceso de onboarding. Y podemos observar que vamos a enviar una notificación primero al área de TI, para que prepare sus accesos, correos corporativos, equipos, entre otros. También para el área de legal, para que prepare todos los documentos y contratos necesarios. Para el área de recursos humanos, para que complete la información que haga falta. Y por último, la notificación al área de capacitación, para que se vayan planeando los cursos y capacitaciones necesarias para nuestro nuevo compañero. La configuración de estos flujos es bastante sencilla. Por ejemplo, entremos al flujo de recursos humanos, donde por medio de recuadros de acción, Smartsheet nos guiará paso a paso para su correcta configuración. Primero tenemos que seleccionar qué nos va a disparar el flujo. En este caso, es cada vez que se agregue un nuevo nombre del colaborador, para que así comience a correr todo nuestro flujo. Posteriormente seleccionamos la acción, que en este caso será una solicitud de actualización, lo que le dará la posibilidad al usuario de actualizarnos los datos, tenga o no tenga licencia de Smartsheet. En este recuadro, podemos seleccionar a quién le queremos enviar de forma específica esta solicitud de actualización, que en este caso se le está enviando a Jaime. Podemos configurar un asunto y cuerpo del correo electrónico, para poder dar indicaciones más precisas de lo que se tiene que realizar. Y por último, podemos seleccionar cuáles van a ser las columnas específicas que queremos que vean nuestros colaboradores. Esto es con la finalidad de mantener la integridad de datos privados. Regresamos a nuestra hoja de Smartsheet, y en nuestra campanita de notificaciones, vamos a observar que ya tenemos las notificaciones. Si abrimos esta sección, podemos ver que ya llegaron todas las notificaciones de legal, sistemas, capacitación y recursos humanos. Vamos a abrir, por ejemplo, la de recursos humanos, para ver cómo funciona, donde vemos que el asunto que designamos y vemos el texto. Por otro lado, podemos observar que no están todas las columnas de nuestra hoja, y solo visualizamos las que designamos. Recordemos que al hacer una solicitud de actualización, le estamos dando la habilidad al usuario de que modifique la información, por lo que vamos a ver los campos como el de sueldo, si está activo, el puesto que tiene, entre otros. Una vez llenos los datos, vamos a dar clic en Remitir. Y con esto, Smartsheet va a capturar dichas respuestas. En cuanto llega un nuevo onboarding, automáticamente, todas las áreas serán notificadas, haciendo los procesos mucho más eficientes. Regresamos a nuestra actualización, y vemos cómo los datos ya están registrados. Otra función más que tenemos que aprovechar en Smartsheet, es la del generador de documentos PDF, ya que podemos generar un documento físico, como el contrato de un colaborador, con los datos contenidos en la fila, e incluso enviarlo para la firma electrónica. Por ejemplo, vamos a mapear juntos este contrato. Puede incluir los campos de nombre del colaborador, dirección, sueldo, tipo de contrato, fecha de ingreso, puesto a desarrollar, etc. Estos se llenarán con los datos que ya se tienen en la fila. Una vez realizado el mapeo de las columnas, vamos a irnos a que se llenen automáticamente con esta información. En este caso, lo vamos a agregar como un documento adjunto a nuestra fila de Smartsheet. En un momento vamos a ver cómo ya se generó con los campos y la información. Este generador será tu aliado ideal para dar el paso final en la parte de la contratación del trabajador. Regresando a nuestro ejemplo, en Smartsheet va a ser de vital importancia que todas las áreas estén en comunicación, teniendo la información correcta y en tiempo real. Por ejemplo, vamos a navegar a la hoja de directorio de empleados por medio del resumen de la hoja. Dentro de esta hoja tendremos el consolidado de toda la información de nuestros colaboradores activos, como el sueldo, puesto actual, antigüedad e información básica de contacto. También contamos con fórmulas que podemos usar para que automáticamente se calculen los años de antigüedad del colaborador. Dato que también vamos a integrar al apartado de días de vacaciones que corresponden, los cuales igualmente se calcularán de inmediato usando una función de if anidado. Estas fórmulas hacen que el trabajo sea mucho más automático, agilizando las tareas monótonas y reduciendo la posibilidad de errores que se pueden cometer en los cálculos. Un proceso importante es que ya que ahora que contamos con los datos de los empleados en la hoja de onboarding, podemos automáticamente traer esta información al resto de las hojas que necesitemos de los procesos relacionados de recursos humanos. Lo hacemos con ayuda de otra aplicación llamada Data Mesh, que nos va a permitir realizar mapeos de datos y traerlos como textos o como vínculos. El funcionamiento es parecido a las fórmulas de búsqueda tipo VLOOKUP, pero tiene beneficios adicionales y son muchos más sencillos de configurar. Nosotros ya realizamos la configuración del flujo en esta aplicación y vamos a revisar. Primero que todo, ya tenemos seleccionada nuestra hoja de directorio de empleados como fuente de información. Cabe destacar que un beneficio de Data Mesh es que también te permite realizar la búsqueda de datos en un reporte que consolida varias hojas. La hoja de origen va a ser la hoja de incorporación de empleados, que es el proceso que realizamos hace un momento. Posteriormente, ajustamos el flujo de llenado de celdas de sus requerimientos únicos, definiendo el valor único de búsqueda y las columnas requeridas, que como pueden notar, es mucho más rápido y fácil el mapeo de la información para múltiples columnas, olvidando la necesidad de uso de fórmulas de VLOOKUP o enlaces manuales. En la última pestaña, decidimos si queremos sobreescribir o completar datos en una hoja de destino. Definimos qué hacer si se encuentran datos duplicados y si se generan enlaces en tiempo real o copias automáticas de los valores existentes. Por último, se tiene la opción para establecer la periodicidad de la ejecución de este flujo de Data Mesh. De esta manera tan sencilla, generamos el mapeo de datos para que los contactos y la información clave de todos los empleados se transfiera a otras hojas de procesos estratégicos de recursos humanos, como podemos ver al final de nuestra hoja. Vamos a esperar un segundito. Vamos a cargar nuestra hoja de nuevo para que veamos que ya se trajeron nuestros datos y ahí están. Sabemos que dentro del área de recursos humanos existe una gran variedad de procesos y controles que no hemos revisado hasta el momento. Y sin duda alguna, la mayoría de estos procesos se pueden realizar en Smartsheet, aprovechando que la herramienta es flexible. Para facilitar la navegación del equipo entre todos los pendientes, se pueden utilizar los tableros interactivos. Nos desplazamos al tablero general del área por medio del resumen de la hoja. De hecho, cada tablero va a contar con indicadores, gráficos e informes que siempre se van a actualizar en tiempo real. Además, estos tableros son completamente personalizables y se pueden compartir con cualquier persona, incluso si no cuenta con una licencia de Smartsheet. Desde cada tablero podemos navegar a otro dedicado a algún proceso específico. Por ejemplo, también podemos manejar en Smartsheet las ausencias y vacaciones. Por medio de una fórmula podrás calcular los días de vacaciones del empleado configurando su antigüedad en la empresa. Con notificaciones y recordatorios, podrás tener a todo el equipo al pendiente de las próximas ausencias y apoyarte de los formularios para las solicitudes. Lo cual te ahorrará tiempo y te ahorrará complicados procesos. Otro proceso que se puede llevar es la parte de desempeño. Utiliza las herramientas de informes para que se envíen periódicamente de manera automática los informes de las evaluaciones y así todos los jefes de área pueden tener las evaluaciones de su equipo siempre a la mano y en tiempo real. Usa formularios para que los evaluadores puedan enviar sus comentarios y puntuaciones del colaborador. Uno de los procesos que consideramos más importantes para manejar en Smartsheet es el proceso de bajas. Este proceso es un proceso que sabemos que va a requerir la intervención de varias áreas y en donde todo se va a mantener muy confidencial. Para facilitar estos controles se genera una vista de Dynamic View que solamente puede ver el jefe inmediato el proceso de baja exclusivamente de solo los miembros de su equipo. Además, pueden generar las reglas condicionales de edición de la información. En esta vista que vemos aquí, efectivamente no se muestran todas las columnas, sino solamente las columnas más importantes que necesita ver el jefe inmediato. Smartsheet reconoce automáticamente quién es el usuario que está revisando el tablero para mostrar las líneas correspondientes. Si necesitamos más información, podemos dar clic en cualquiera de los renglones y nos va a aparecer del lado derecho la ventana con más información, donde el jefe inmediato tendrá información clave a la mano. Podemos darnos cuenta que algunos de los datos aparecen en formato de solo lectura y otros son editables. Es una manera de proteger nuestra información que nos brinda Dynamic View. Todos los cambios que se generen desde esta vista se reflejarán en la hoja. Cabe destacar que una de las ventajas de Dynamic View es que los usuarios no deben de tener acceso a la hoja fuente para realizar las modificaciones y ver la información. Por ejemplo, aquí en los campos de proceso vamos a ver los campos como responsable del sistema, entrega de activos, cancelación de excesos, etc. Y si revisamos el proceso que ya está finalizado, estos campos no van a aparecer, ajustándose a la vista a lo que necesitamos dependiendo del estado del proceso. Dynamic View será la herramienta ideal para compartir la información a las personas correctas en el momento en que se necesite, ya sea solamente para verla o para poder editarla. Podrás manejar la información con proveedores, equipos internos o externos sin necesidad de compartirles lo mismo o información crítica. Muchas gracias, Valeria, por esta demo. Y con esto concluimos el ejemplo del día de hoy. Esperamos que la información presentada les sea útil para su área de recursos humanos. Puedan lograr aún más eficiencia con todas las herramientas que nos ofrece SmartShift. Y cabe destacar que todos los ejemplos que vimos el día de hoy forman parte de nuestro acelerador de recursos humanos. Una solución preconstruida en SysTech que hemos desarrollado para que las empresas puedan disfrutar de una solución completa diseñada con las mejores prácticas en mente. Ahorrar tiempo de implementación e impulsar su trabajo de manera inmediata. Les invitamos a revisar la información sobre este acelerador en nuestra página de SysTech. Muchas gracias. Queremos agradecerles su atención y los invitamos a visitar nuestra página en nuestras redes sociales que pueden ver en pantalla para seguirnos y estar al día con la información nueva de SmartShift. Y con nuestros eventos siempre para los usuarios hispanohablantes. Nuevamente, muchas gracias y buen día a todos. Muchas gracias a todos. Los esperamos en el siguiente webinar.